Hay personas conectadas ahora mismo que me están viendo, no ando jugando al evangelio y ando hablando es claro, siempre y cuando el espíritu haya revelado para dar a ese tema, si no lo ha dado no tengo que hablar de eso, hay gente que no va a pasar el 2023, escuche bien, ¿por qué razón? porque ya tiene mucho tiempo Dios hablándole y no quiere entender, amén, entonces ¿qué es lo que Dios les deja no entender? Cuando Dios manda de eso ya yo tengo que cambiar la oración y comenzar a orar en esa dirección, para comenzar entonces a orar y a reprender eso, porque es un espíritu, es un principado que tiene a los jóvenes matados, ¿me está entendiendo? Entonces ¿qué es lo que hay que hacer? Es lo que hay que hacer es orar y reprender ese espíritu, para que suelta a los jóvenes aquí, ahora, presta atención, yo también tuve en ese vicio, si era usted, si yo fumaba, yo hacía eso, pero lo hacía, no que lo hago Entonces tengo la autoridad de corregir eso, porque eso no lo hago, ¿y usted no peca, siervo? Claro que sí, pero tengo que arrepentirme de eso, todo el mundo tiene una debilidad La Biblia dice, no hay un justo en la tierra que haga el bien y que nunca peque, no hay, pero yo tengo que verificarme si eso mismo que quiero corregir es lo que estoy haciendo No porque me está jugando, no entra ahí, eso es excusa para no cambiar, excusa para seguir en lo mismo, excusa y pretexto para seguir todavía en lo mismo que Dios te viene hablando hace 1900 hace tiempo para no buscarle a Dios Ya, entonces de eso se trata, ¿cuál es el punto que quiero aclarar? De que viene muerte para alguien de aquí, no sé quién es Si hubiera sabido el nombre, se lo digo claro, viene muerte, no oí una voz, sino que lo pude interpretar por el Espíritu ¿Por qué razón? Porque tiene tiempo de estar hablándole y no quiere hacer caso Ahora, presta atención, si se opone y se mete con los siervos de Dios, peor, más rápido Y si se mete con la obra de Dios, peor, el problema no es meterse con un siervo o una sierva El problema es saber si ese siervo se está guardando para Dios Acuérdate que Saúl era un ungido Dios lo ungió como rey Pero el problema de Saúl es que Saúl perdió la unción y comenzó a perseguir a un ungido, a David ¿Alguien entiende? Y entonces se metió con el siervo equivocado Ella se metió con la sierva equivocada El problema no es meterse con una sierva El problema es meterse con el siervo que está ungido Se saben de que hay unos que no tienen la unción Eso es claro Hay unos siervos y siervas que no la tienen No porque el siervo es carnal que no la tienen la unción Gracias.